Guaridas Music Damas y caballeros Sean todos bienvenidos Al punto clandestino Bicro en el beat Michael Arrima Confu Plao DJ Solano Mezclando Ato Mayor de Repeta Esa gente no son de nada Esa gente no son de nada Hablar del movimiento atero Yo no lo tolero Sabana se inunda cuando cae un aguacero Ustedes se quedan en cero Ninguno tienen talento Tampoco la condición Que requiere el movimiento Un saludo pa' Torrento La torre de control Que se roba una estufa ¿Cómo? Un saludo pa' Torrento La torre de control Que se roba una estufa Ja, que abusador Pa' mi la palabra honor Nunca se debió perder Y DJ Rafa la perdió Cuando le robó a Javier Soy difícil de vencer Nunca lo traté de hacer Porque ustedes vienen siendo Como Mota Singadiel En el nombre de Negrín Que murió hace un año y pico Yo tengo que demostrar Que de Cotorra somos ricos Ustedes están como una llanta Tambaleando sin el eje Sabana se conoce Pero por el bajo apeje Si se trata de problema Aquí se le da problema Nunca ha visto un tiburón Comiéndose una ballena ¿Qué es lo que? Comiéndose una ballena Ustedes no tienen calidad musical Pa' compararse Y pa' mencionar Toma yo el primero Hay que cepillarse Le guanteña con portarse Y como el que hipasease Y como el Ramón y Miguel Aquí estamos en primera clase Te la izquierda Te la macate Y te la vamos a poner en China La rima Te hizo un pelao Y con fuplao Te lo latima La rima 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 Y con fuplao Te lo latima Lo que se aproxima Te pasamos por encima Damos datos y dirección Y un menor que te cocina Aguante en este motín Que este hipa no tiene fin Y el supremo Cayo Sama Va pa' Namé QCi Recepí para negrín Nosotros somos un dream team Y el que se pase Sale con más hoyo Que una planchecín Ya ustedes están agolpeados Están con puntos y enyectados Y si se salvan de estas Es porque son arretaos Lo tenemos anestesiaos Pa' que no sientan el kit Que ustedes son todos abosos Así como lo han visto Si, eh Así como lo han visto Hace rato lo partí ¿Tú crees que en Sabana Pueden hacer una fita Como Vicro Lazzi Mike con la rima Kung Fu Flao DJ Solano en la mezcla Guaridas Music Lleguenle al Tigre de Uno Ato Mayor se respeta Eh, mira Devuelve la consola Que no es tuya, viste